Que rollo Que rollo compas Aqui su compa el tiburon Que rollo con el pollo Estamos en el dia de acción de gracias El mero mero dia Son aproximadamente las 3 de la tarde Voy a preparar el turkey Porque necesitamos hacer el pavo Y la mayoría de los youtubers hicieron el pavo La semana pasada O hace unos dias porque Ellos quieren decirles a ustedes como se hacen los pavos Pero yo lo hice el mero dia Porque yo no les quiero enseñar a ustedes como se hace un pavo Y nada mas les voy a enseñar Como hago yo el pavo Cada quien hace el pavo como quiere Ustedes no se dejen llevar por otra cosa Porque cuando yo Buscaba asi me quedaba para la huella Pero ahora me queda bien mamalón Y les voy a enseñar Como hago yo el relleno Mira acercate un poco Vas a enseñar como haces el relleno Como hago el relleno Como lo hago yo No como lo hagan Kaki ustedes haganlo como quieran Yo voy a hacer un relleno Es que hay muchas formas de hacerse De prepararse Tengo un poquito de apio Necesito lavarlo y lavarlo Acabas ya salieron No pasa nada Lavarlo El apio porque esta un poco Revolcado El apio Es mas o menos lo mismo Que cuando se le hace a uno la barbacoa Sirve para lubricar Sirve para Dar sabor Para dar sabor Es como cuando hace uno la barbacoa es igual El apio es algo muy mamalón Aparte de que aporta Muchas, 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 muchos beneficios Muy buenos Muy buenos Para la salud Y para el bienestar público Y social Bueno vamos a picar un poquito de apio No mucho Está rico viene Preparo un clama No dime esto al pavo Ahí esta Capio Un poquito De Cilantro Pum No me mete El cilantro Lo que aporta Anda apuntando para otro lado Para estarte cuidando Ya no esta impuesta con esta camarita oye Es igual que la otra no mames Por que? Ya esta mas chiquita no? Bueno ahí tenemos un poquito de cilantro Vamos a hacerlo ahí Ahora Mira Si esta mas chiquita esta Staffing Cornbread Classic Staffing Esto es lo que vamos a echar Tengo dos bolsas No se si las va a echar los dos No se que problema No mas para darte la contraria Le voy a echar los dos No No Con eso Ahí se queda todo Bueno aqui tenemos ya el relleno del turkey Del pavo Vamos a echarle una poquita de sal Porque hay gente que le gusta comerselo Vamos a echarle especias Un poquito de especias Y lo le vamos a echar Sazonador italiano Un poquito de sazonador italiano Ese sazonador italiano como me gusta Si esta bien rico Ah huele a todita madre Bien rico Si Ahora Voy a agarrar una cuchara Y le voy a echar A ver la cuchara Esta no es la que nos me harás pega Esta si esta buena Pero ponla en algo caliente Pero donde me haces la mantequilla Oh la guarde Ay mi anisita Pues es que yo tengo que aguardar lo mio Cada quien aguarda lo suyo Pero la mantequilla es de los dos Si yo la saque tengo que aguardar la si la vas a usar tu saca tu Vamos a echarle mantequilla Margarina No esta camarita Es margarina esta Eso va a contribuir para que el pavo no se reseque Y va a mantener el relleno Super super perro Ya el tiburón tiene hambre Si si tengo Tu no El que traes en la panza Mira Tiene la bocota abierta Bueno vamos a mezclar Esto muy bien La margarina Más o menos No se tiene que incorporar al 100% De todos modos Cuando ya se caliente Se va a derretir Y se va a incorporar muy bien Oye este pan esta bueno Para cuando hace una ensalada De ver de los cuadritos El rollo este También Es muy bien Bueno ahi esta el relleno Vamos a probarlo Que tal Ah pues con razón Decía yo que no acercaba Y que no de este Pues si estaba todo cercadito No mames Bien cerquititas Grabando pa la jodida No tu le moviste No esta bien Vamos por el pavo Bueno ahora vamos a lavar el pavo Mira viene Lo que voy a hacer Es que le voy a quitar Esta cosa Lo voy a sacar De ahí Ahi esta Y le voy a tomar una foto A las instrucciones Por si se me olvida Ah wey Ya ves que ya me falla Un poco la memoria Si anoche ya vimos No ve No ve esta prendido No pero es que brilla Ahi esta Ya con eso ya puedo Yo estar chequeando Las temperaturas Y todo el rollo Ahora si vamos a destapar El pavo Ese no trae bolsa Este pavo no es De los que traen bolsa Bolsa de por que Ya ves que los Los meten en una bolsa Adentro al horno Eso es para la gente Que no sabe Que no sabe abrir Las bolsas De los pavos No grabé No alcanzé a grabar eso Pero le cayó el jugo En la cara Dentro de los ojos Eso es para la gente Y no sabe hacer pavos Dile No eso de las bolsas Es porque Los aceleran demasiado Y luego lo último De todos Se les recabe Bueno aquí tenemos Un pavo joven De 21 libros De aní Vamos a Poner este pavo Así Y luego Le vamos a quitar La liga de los pies Aquí tiene Una Mira esto es lo que Lo mantiene junto Mira acá está el botón Que es el que indica Cuando está caliente Siempre Métanle la mano al pavo Porque Miren aquí tiene En el pescuezo El pescuezo Termina de hablar Mira Aquí está La cola del pavo La cola No yo no quiero eso ¿No quieres colita de pavo? No Hombre Esta está bien mamalona Ese no es pavo Es un turkey Es un pavo Es un coco No mames Las colitas de pavo Bien que te las comien Extrañamente Este no trae El hígado No trae la bolsita Ni nada Métale Porque a veces No trae Adentro de las De estas No trae la Oh acá está Andale Mira ya ves Aquí tenemos La bolsita De todo lo que Y aquí tenemos El hígado La molleja Y todo lo demás Ok Eso no se necesita Eso no se necesita Ahorita Porque si no Lo podemos comer Bueno Vamos a apartar La colita de pavo Si la voy a echar Vamos a darle Una enjuagada Para evitar Escurrimientos Extraños Y necesarios Es un pavo Súper Súper Mamalón Ahí está Córtale Vene Mira La tiro Vene No se Pero tú No sé más Es que No quiero jugar ¿Eh? Aquí tiene Carnita La cola Si la quiero Yo Esto si Me lo voy a comer La colita de pavo Va a quedar bien Mi balón Quítale las plumitas Déjame aquí Todo esto Ahí está Yo el pesco Eso no lo quiero No Bueno La balón Fue lo lo monte Córtale Vamos a preparar Ese pavo Como debe ser Bueno Aquí tengo ya El pavo La víctima Ahora si Miren nomás Qué bonito Está Qué chulada Vamos a Rellenarlo Oye Le debía haber Hecho las dos Bolsas De De relleno Vene Si ¿Qué? O se me olvidó La piña Para el jamón Órale Aquí está El relleno De pavo ¿Qué tal? No miren apenas La otra vez Que hice dos bolsas En el otro video Estaba más grande El pavo Me sobró Ah no Se está lavando Las manos El que va a lavar La cacerola Ahorita la lavamos No te pures Bueno Ahora A continuación Vamos a ¿A qué? Ahorita verás ¿Qué es eso tío? Es Mira Es una inyección Que le voy a poner Al pavo Y aquí dice Que es para pavos Es como mantequilla Con algunas otras cosas Ya ves que la Lo que viene siendo La pechuga Del pavo A veces queda un poco Dura Reseta o algo A mí nunca me queda así Oye cuando hagan los pollos Allá afuera Podemos inyectarlo ¿No? Con eso Vamos a inyectar Ese pavo Aquí tiene su seringa Inyectadora Nomás no vas a quebrar La aguja Como si Es muy probable Aquí está Ah no Mira Aquí está Vamos a ver Vamos a abrir Este sazonador Agua De pavos Ah no Es que es así Como la vacuna Ya agarró aire Esta se la sacamos A su vista De repente No pude grabar bien No da suerte Ah no mami Ahí está la pompi Para inyectarte Me va Sana, sana Colita de ranas Si no sana Voy a sanar Mañana Ahí está Ah se le salió Oye Porque no lo pones Ya de una vez Aquí Ya Pues si Bueno ahí tenemos La cacerola La cazuela de Pavera Quita el Vamos a poner el pavo Allí Porque se va a mojar Para que no ocurra Escurrimiento Y lo vamos a jalar Para acá un poquito Y vamos a ponerle Más inyecciones Espérame Y ahora Ahora si lo vas a quitar Si Le está haciendo Al mamón Que mejora Una inyección Ahí está Vamos a llenar La jeringa Hipodérmica Y Vamos a inyectar El torito Mira como es esponja ¿Ves? Si Vamos a inyectarle Las piernas A ponerle El botox Para que engorde Para que se vea Buenote Este pavo Va a quedar Súper 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 Perro Que todo Tenía Y abajo No Ni nada De eso Abajo ¿Dónde? Acá abajo No La espalda No tienen carne Y además Todo baja Por gravedad Ahora que quieras Que le vacunen Las alas También Le echamos Acaba las alas Nadie se las come Hombre Si Este turkey Es bastante Si Ahí está Bueno Bueno Ahí le paramos Con Las inyecciones Le atasqué Casi en medio Bote Mira ¿Y cuánto le vas a poner A la estufa? Bueno Ahí te va Ya no me acuerdo Pero Primero Ve por un poco Porque no Prende poco De aquí No No ¿Y dónde están Los ojos Estirando Allá Allí Cuéntale pues Bueno Vamos a precalentar El horno Ya se me olvidó ¿Cuánto decía ahí? Lo bueno es que le tomé una foto A las instrucciones A ver Si está grabando Si Está en rojo el vuelo ese Vamos a ver A 325 Ay ¿Por qué foto tomaste? Yo no veo No Yo estoy ciega Vamos a ponerle 325 Ah güey Ah güey Espérame 350 Ahí está 325 Le ponemos Start 325 De acuerdo Al sharp Lo voy a dejar Este pollo Digo Ese pavo Peso 21 libras Aquí De 18 A 21 libras Lo vamos a dejar Entre 4 horas y media A 5 horas Son las 3 3 4 320 320 320 4 5 6 Para las 7 Vamos a andar comiendo 8 casi Está bien Le hacemos aquí un Sangüesito Para que aguante Para que aguante Bueno vamos a ver Jajaja 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 Andale ¿Estás grabando? Jajaja ¿Estás grabando? Jajaja Mira Jajaja Voy a untarle un poquito de mantequilla por afuera Jajaja 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 Casi me echó toda la manteca en la cara Jajaja Bueno ahí está Vamos a dejar que se caliente el horno Y continuamos Corta el aire porque este proceso es bastante largo Ahora tengo que preparar también el jamón Bueno ahí quedó ya el pavo ya listo Ya nada más falta que se caliente el horno Para ponerlo vamos a hacerle unas tomas épicas Super mamalonas Mira nomás Happy Thanksgiving a todos compas Que chulada de pavo Nos vamos a dejar caer Jajaja 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 Ok compas ahora si Bueno ya se calentó este Vamos a meter el pavo Jajaja Jajaja Dejate el pescuezo Jajaja 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 Vamos a meter el pavo Jajaja Y lo vamos a sacar aquí está el termómetro también Jajaja Está la temperatura correcta Jajaja Vamos a cerrarlo Ahora Lo que voy a hacer El jamón Como aquí en este horno no cabe Lo voy a tener que hacer ahí afuera Lo voy a hacer En el armador En el DC En el Traeger Este es simple y sencillamente No lleva absolutamente nada No necesita nada Esto que joyos es O un tapón para el hueso Viene Este nada más lo vamos a poner aquí Lo vamos a llevar ¿Volteado acá abajo no? ¿Así? ¿Así no? No ¿Se quema? Se ve muy feo Lo vamos a poner así O así O así Así hombre Bueno cortale bien ahí Y vuelve para afuera Bueno compas aquí está súper húmedo Pero Porque nos cayó nieve Pero ya se calmó Ya se calmó el frío Sí está fresco Está frío Pero no tanto Así que voy a poner El ahumador Para poner el jamón ahí Y me estoy echando ahora Una Corona Premiere Happy Thanksgiving A todos compas Que lo estén pasando Perdón Ya les dije que este video No va a salir hasta Después de Thanksgiving Pero Ustedes ya saben que yo Hago videos de lo que yo hago nada más No son recetas No les quiero decir Cómo hacer su turkey Ni nada de esas mamadas Qué chulada Se le tiene que dejar abierto aquí Yo no me acordaba Bueno vamos a dejar que prenda ese Y nos traemos el jamón Bueno ya está jalando este rollo El jamón No le eche nada Mucha gente A veces le eche miel Pero les comento Que ese es un jamón ahumado Ya de por sí O sea que ya Ya tiene sabor ahumado Y le voy a dar otra ahumada A ver si no lo carbonizo Voy a regularle aquí La temperatura A 225 Y lo voy a dejar así Hasta que esté listo el wey Vamos a cerrarle aquí Ahí está Ahorita vengo a chequearlo A ver cómo está Y continuamos Ya ahorita ya casi Nomás estamos cocinando Voy a cortarle mis videos Para ir a grabar a Vianey Haciendo Los postres Y todo ese rollo De ella Cortale tío Bueno aquí tenemos Una temperatura Estable Ya casi tiene una hora Este De 220 de entrada Acá en la salida está Un poquito más de 250 Vamos a ver cómo está Este jamón Está más frío que No voy a tener que subirle más Porque está muy frío Este wey no se está calentando Si se está calentando Pero muy despacio Voy a subirle un poquito más No más Voy a subirle un punto Así Córtale Bueno vengo a revisar Mi jamón otra vez 2.49 La última vez Les dije que le iba a subir Un poco Ay 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 Hombre Ahí está calentando Bien bien Mamalón Miren ahí está escubiendo Un poquito Ahí lo voy a dejar Porque está falta rato Para comer Yo creo le voy a dar Unas dos horas más ahí Bueno Bueno compañeros Ya está oscuro aquí Voy a cortarle un pedacito de jamón Para ver cómo está Ya está eh Nada más Pero yo pienso que este jamón ya está Pero yo pienso que este jamón ya está Yo voy a ir agarrándola Yo voy a ir agarrándola Vamos a probarlo Ya está el jamón ya lo probé Ya está el jamón ya lo probé Le bajé un poquito nomás para que se mantenga caliente pero Ya está Córtale Bueno compas Este Mi hija Está aquí Su novio Y no se van a esperar el pavo El pavo no está Ya está Pero miren el jamón ya está Super mamalón Y les voy a dar de comer Espérate Porque ¿Hasta el lado? Si ahí te voy Ellos tienen que irse Porque van a trabajar mañana Así que tenemos Puré de papa El jamón Maíz Y eso Y eso Vamos a cortar Esto lo pueden ver En el video de V&A Ya saben que lo pueden ver en el video de V&A Vamos a cortarle un pedazo de jamón ¿Qué tanto quedará? Un pedazo de jamón Le daré más Y le voy a dar más ¿Les vas a hacer un plato para que se los lleven? No Para que se los lleven No No Para que se los lleven Vamos a agregar un poquito de maíz Eso Ese es para tu yerno Yo sé Por qué comerlo Vamos a agregarle un poquito de este Eso Ahí está Y vamos a agregarle puré de papa Oh Saco una cuchara La que sea La que sea Hombre que tiene Si Si hay Un poquito de... Ahí está No se ve muy bonito No se ve muy bonito No se ve muy perrete Pero así... Así como... Así lo hago yo Ya le corté un pedazo Voy a probarlo a ver qué tal Mira nomás Mmm 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 Ahorita le enseñamos al pavo Córtale Ahora sí compad Llegó el momento de la verdad con el pavo Ya después de como 5 horas Ya casi son las 8 de la noche No mames que duro Jajaja Así vamos a comer Miren Ay no está quemado No está quemado Jajajaja Qué bonito está este pavo Miren Miren No mames Ay wey Miren Miren Tomas Miren 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 Esto quiere decir que ya está por dentro Miren Parece una inchección Uuuu Es que es un cuero Bueno A mí también Pruébalo a ver tibura Miren Vamos a servir Miren aquí te ganamos todos los demás platillos que hizo Benet Parece Vamos a hacer un plato para el tibu Agarra esta pierna Mira Mira se troza sola Mira ¿La trozo? Sí, dame un plato Mira, 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 mira Mira ¿Dónde te doy un plato si estoy grabando? Andale Mira, miren Dale un plato a papá Grande Mira esto es lo que vamos a comer Mira 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 La pierna de pavo No manches Dale Dale Esos pedacitos Esos son para eso Bueno Vamos a poner la pierna aquí Que es lo que casi nadie se come la pierna Vamos a agarrar Esto lo hizo Fianey Lo pueden chequear en su canal de ella Ejotes con tocino Un poquito de maíz Un poquito de puré de papa También Y Mira nomás el jamón Mira y no manches Vamos a agarrar un cacho de jamón también Porque el jamón para mí A mí me encanta el jamón Oye, primero le deberías de dar a la visita que tiene Desde las 12 Este es el video Que tiene desde las 12 que llegó y no ha comido Ahí está Mira nomás viene ahí Cortale Vamos a comer Vamos a manejar así compas Miren Este plástico Viene siendo el cuero Ese no me lo como Pero miren Un muslito Mmm ¿A poco está caliente? Cortale para dar un tenedor No hombre compadre este Esta pierna de pollo Mira Por lo regular la pierna está durita ¿Es de pavo? Es de pavo Me hechó No hombre No de tortuga Esto está rico no Mira un poquito de puré de papa que hizo veneno Y de vaca De vaca Vieja Y jamón ¿Es rico? Me hechó Me hechó Pues ya que Mmm Ya que 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 Bueno compadre si les gusta el video Like Compártanlos Facebook Tiene todas las mamadas Y ya porque ya estamos medio pedones Vamos a seguir con la parranda Apenas son las 8 foto ¿Cóltale bien? No üs